Gracias a nuestro control, retornamos en la Escuela de la Magia. Mire, la vida es exactamente igual, no más. Uno nace y tiene la primavera de su vida, más o menos hasta los 18 años, 19, está en la etapa primaveral, 20 años, ¿no? La primavera de la vida. Igual, nace como un retoño, pequeñito, va viviendo, va experimentando, va disfrutando, uno quisiera quedarse siempre en los 14 años. Que sería la edad chévere de la vida, quedarse uno eternamente en los 14 años, 15. Pero luego las cosas van cambiando y pasó la primavera de la vida y se llegaron a los 20 años. Y se entra al verano de la vida. ¡Guau! La parte más rica. Chévere, se descubren cosas, se viven cosas, se producen muchas cosas en la vida del ser humano. Otros 20 años. Se llega a los 40 años. Y se entra al mejor momento de la existencia que es el otoño de la vida. Cuando le sale a uno las ganas, cuando empieza a darse cuenta que tiene otros valores, cuando empieza a mirar una perspectiva diferente de la vida, cuando tiene uno esa capacidad de haber sembrado, y empieza a uno a elegir la mejor semilla, ya más reposado, más sereno, la edad entre los 40 y los 60 años es una edad espectacular. Y llegamos y se acaba nuestro otoño. Entonces llegamos al invierno de la vida. A ese invierno de los 60 a los 80 años y pare de contar. Si nosotros seguimos el ciclo de la naturaleza, pues uno debería prepararse en la primavera y en el verano. Trabajar muy duro, construir para el invierno, prepararse para el invierno. Los osos aumentan tres veces su peso, del otoño al invierno. Muchos animales generan una cantidad de lana, de pelos más fuertes, resistentes al frío. Y ellos empiezan a hacer su madriguera desde el mes de septiembre. Nosotros vemos gente a los 45 años, que no han hecho absolutamente nada por su vida. Que no han preparado nada para el sendero del invierno. Vemos personas abandonadas, vemos personas de la tercera edad, viviendo penurias, momentos difíciles. Y uno dice, pobre viejita, pobre viejito. ¿Cómo sufre? ¿Qué tristeza la vida de esa persona? A ver, amigo mío, esa persona también vivió una primavera, un verano, un otoño, que debió prepararse para el invierno. Mucha gente joven, no, yo no estudio, yo no hago nada, yo espero, muchas mujeres, yo espero tener un tipo con el que me case y me mantenga el resto de la vida. ¿Qué desperdicio? De verdad. Amigo mío, nadie debería llegar a la tercera edad, ni al invierno de su vida, en una posición precaria, difícil. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque pudimos tener todas las oportunidades de construir. Hay tiempos para hacer las cosas. ¿Cuándo hay que ponerle más ganas a la vida? Entre los 20 y 40 años. Ahí es el momento de construir, de colocarle todas las ganas y de sembrar semillas para cosechar. Es exactamente igual. Una mujer en la casa que el marido no la deja trabajar, o el esposo, o el novio, o el, bueno, el que sea, un tipo no la deja trabajar. Pero usted, ¿para qué va a trabajar? Usted lo que va es a buscar otro mal, usted va a conseguir no sé qué, usted va así, y esa persona es productiva hacia el futuro. Uno no necesita ganarse millones de pesos hoy, necesita ganarse centavos. Y si va ganando centavitos, va a tener lo suficiente para tener una mejor calidad de vida. Mucha gente se conforma con una pensión. Bueno, ya debe tener una pensión. Más ahora con los nuevos sistemas tributarios en el mundo, pues la gente tendrá que pensionarse muy tarde. A los 70 años se llegará a ese extremo. Y tenemos que cambiar un orden de ideas. Una persona, hombre o mujer, deja de ser productivo el día que se muera. No más. Que tiene 80 años, usted puede ser productivo. Que tiene 90 años, usted puede ser productivo. Como gente tan joven, hombre deja pasar el tiempo, personas que se levantan a las 9, 10, 11 de la mañana, no porque trabajen por la tarde, no porque serían las personas B, así se llama en Europa, que no tienen horario y prefieren trabajar de noche porque les rinde más el trabajo, porque tienen mejor forma de pensar, de construir. Me refiero a las personas que no hacen nada y se levantan a las 9, 10, 11 de la mañana cuando ya han transcurrido 5 horas del día y ven pasar la vida día tras día, semana tras semana, mes tras mes, esperando que un golpe de suerte esperando que que la persona con la que usted sea apiada y le diga venga mijito, yo le voy a dejar una casita, le voy a dejar algo por ahí y no sabe administrar nada. Amigo mío, uno construye y en la medida en que construye tiene que aprender a superar la adversidad, los momentos difíciles, debe fogearse con la vida, debe manejar toda esa serie de situaciones que se presentan, pero nunca quedarse quieto y nunca esperar que ningún Dios benévolo, benigno del cielo, del infierno, donde usted quiera, ni el Olimpo, ni el Panthenón, Panthenón, nada de esa cuenta. El Panteón, sí, gracias. El Panteón Romano de los dioses romanos. Nadie va a venir a irreglarle su vida. Si una persona llega a la tercera edad muy mal, es porque desperdició la primavera y el verano de su vida. No aprovecha cuando tiene fuerza, por eso sigo en mi política, a los jóvenes debían de dejarlos trabajar desde los 14 años. ¿En serio? Son máquinas de energía. Antiguamente, por favor, en Europa estaba el aprendiz, aprendiz de arquitectura, aprendiz del manejo de vidrios, aprendiz de carpintero, aprendiz de constructor, aprendiz de mago, aprendiz de bruja, aprendiz de dibujo, como Leonardo da Vinci. Vega les enseñaba cómo hacen los niños campesinos que viven en el campo y trabajan aprendiendo. ¿Cuándo aprendió un campesino a sembrar? Desde niño. Pero aquí no existe eso y tenemos esa tradición mal sana. Por eso los jóvenes andan en un en un despelote tenaz, ¿no? No hago nada, no quiero hacer nada, no me dejan hacer nada, tampoco puedo hacerlo, así quiera, pues me dedico a otro tipo de vida. Ellos van a ser las personas que van a tener una vejez, si es que llegan a esa vejez, supremamente difícil. ¡Wow! Cuando una persona llega a la tercera edad empieza a vivir cosas verdaderamente difíciles si no supo cosechar. Una vez llegara a la tercera edad, así de usted tenga hoy dieciséis años, algún día tendrá ochenta, ¿cómo debe llegar a esa edad? Con plata y con amigos, no más. Solamente con eso, plata y amigos. Si no tiene plata, grave, porque no va a tener amigos. Y si llega a tener amigos sin plata, pues va a ser un problema. Me da, me presta, me ayuda, me colabora. Esa es una edad donde uno debe alejarse de todo el mundo. Estar más sereno, más relajado, más tranquilo. Pero mientras estamos vivos debemos aprovechar el otoño de la vida. Debemos aprovechar este momento para decir, venga, yo voy a empezar a hacer un acopio de valor. Voy a empezar a madrugar, a levantarme temprano, a hacer deporte. No por verse light de la talla cuatro. No, hay que hacer deporte por salud, no más. Y no es mucho lo que hay que hacer, 20 minutos al día es suficiente por salud, precisamente para cuidar su cuerpo para esa fecha. Madrugue, aprenda un arte. Exíjase trabajando, pero eso sale de adentro. sostenerse en lo que desea hacer. Al principio es difícil como todo, pero lentamente uno le va colocando, venga, montamos un negocio pequeño, venga, mire, los dos trabajamos, ¿por qué no abrimos una boutique? ¿Por qué no vamos montando su papá vive en Bucaramanga? Pues hombre, vamos a traer bocadillo veleño de Santander y vamos a distribuir en Bogotá. Vamos a traer almohadas de paipa, voy a traer mangos, voy a traer miel, voy a... Uno puede empezar despacito. Entonces, amigo mío, es un conjunto integral de situaciones, no solamente del dinero, que hay que valorar y eso hace la magia. La magia canaliza la energía de la vida, hombre, para que uno mismo construya. Esa es la idea de la magia. Vivir en armonía, no es vivir en desarmonía, no es que yo quiero tener 130 mil millones de pesos, eso serían 130 mil millones millones de problemas. La plata viene y va. ¿A qué debe aspirar uno? A tener una vida digna, una vida feliz, a tener un proyecto. ¿Qué es usted pagando arriendo? cada mes, ¿cuánto paga arriendo? 600, 800, un millón de pesos, 400 mil pesos. Piensa en lo siguiente, los 30 días del mes, pasan muy rápido. Yo loco de los 400 mil pesos y se va como plumas al viento, no queda nada. Hombre, si yo tengo la cuota inicial de una casita de esos 400 mil pesos, no importa que pague intereses, al menos quedan 150 mil a capital y voy haciendo algo. Voy construyendo algo y con algo para tener la cuota inicial, exigiéndome, mirando opciones. Hay tanta gente que lleva 15, 18, 20, 25 años vendiendo tinto a la madrugada y tiene una casetica donde vende tinto, chorizo, arepas, huevos cocinados, pasabocas y esa mujer trabajando en ello consiguió su casa, le pagó la universidad a sus tres hijos, consiguió una finquita pequeña, sigue trabajando, sus hijos se graduaron, se casaron, trabajaron y de pronto llegó un momento en que se quedaron sin trabajo y ella mantiene a sus nietos. Entonces uno dice, venga, ¿cómo así? ¿Por qué una persona profesional no logra eso? En cambio una persona que tiene un trabajo de estos tiene una estabilidad. porque cuando uno es un profesional su mente no le permite tener continuidad en algo diferente que no ser su profesión. Así amigo mío que debemos ser muy dinámicos y debemos mirar siempre diferentes oportunidades y alternativas es construir desde adentro. Cuando llega el otoño como está llegando este fin de semana es el momento para mirar redireccionar la vida rectificar el camino. Una mujer que se queda todo un día sola en la casa pues si llegó lavó planchocos y no tendió las camas es un ser que se está desperdiciando podía estudiar una tecnología podía trabajar tener otro ingreso para la casa sentirse útil no crea hay personas que se acuestan a dormir y se levantan al otro día y se sienten lo más inútil de este mundo qué rico que yo me pueda ganar mi plata qué rico que yo pueda ser productivo productiva qué rico que pueda estudiar ahora con la red internet hay muchísimas cosas que se pueden hacer pero no estudie para emplear no estudie para buscar un empleo hay demasiada oferta y muy poca demanda estudie para construir estudie un arte aprende a hacer algo entonces uno comienza a tener un panorama pero ese panorama que no sea un año en el futuro el día está escrito el día ya existe en algún momento cada día será su futuro y cada día cuando se mire al espejo verá que tenemos un día más y algún día aparecerán sus primeras canas no tiene que decir venga yo tengo que prepararme para ese mañana pero debe ser una constante un árbol no tiene festivos para crecer un árbol no descansa en su crecimiento un árbol se adapta con las estaciones entonces debemos tratar de imitar en algo la naturaleza estar en armonía con la naturaleza y comenzar un proyecto de vida esa es la invitación mañana para mis buenos amigos los ganadores a Wicca la escuela de la magia comenzamos quedan muy poquitos rituales de babón el otoño lleve la llave a Wicca mire si no quieren no hay problema no lo haga cuando uno quiere llegar lejos amigo mío debe aprender a tener zapatos buenos caminar sobre las piedras es muy difícil y si uno no está preparado para avanzar pues difícilmente puede lograrlo una llave representa las puertas que se abren solamente lo podemos identificar cuando vemos que la vida como que hombre es más fluida tiene uno menos obstáculos menos barreras menos momentos difíciles y como que hay esa energía que estimula el espíritu lo hace a uno levantarse y decir venga yo lo voy a hacer por eso lleve una llave mañana a Wicca son símbolos que le van a mostrar senderos que le van a permitir abrir puertas cerrar otras y comenzar a tener una visión totalmente diferente de su propia vida pero es usted todo este cuento nada saca uno con decir muchas cosas es usted en su fuero interno es usted allá en lo profundo de su mente mire uno lucha con creencias lucha con conceptos lucha con una cantidad de cosas que le han alterado su conciencia y uno ya dice no mire yo confío yo tengo fe ¿por qué pierden los equipos de fútbol? ¿porque uno tiene más fe que el otro? así de simple si dos equipos de fútbol tienen la misma fe a una divinidad ¿cuál de los dos gana? debería existir siempre un empate porque no se le puede ayudar al uno y desproteger al otro si los dos tienen fe un equipo de fútbol gana porque es el equipo que gana está constituido de los elementos de los jugadores quienes no piensan que lo importante es competir sino los que piensan que lo importante es ganar y sudan la camiseta y dan 90 minutos del 100% de lo que tienen para dar ese es el equipo que gana los que tienen fe si acaso dan a duras penas el 1% porque esperan que la fe les haga ganar el partido y eso no ha existido hasta el día de hoy en ningún lugar del mundo pues analice simplemente y uno tiene que ser muy consecuente con ello nada me va a cambiar la vida excepto que yo la cambie excepto que yo le ponga ganas excepto que yo madrugue excepto que yo me exija o de lo contrario nunca va a pasar eso estará en su corazón amigo mío eso es magia verdadera magia y cuando una persona se levanta y dice a partir de este instante voy a construir mi vida ese poder se irradia se siente y ese poder genera una cantidad de fenómenos que se llaman magia usted que cree que cuando llega al banco una persona cero sin cinco centavos sin experiencia crediticia le van a decir va a decir si lo va a prestar 20 millones ah el banco le dice no que pena cuando llega un tipo que maneja mil millones de pesos en ese banco mensualmente que es una persona trabajadora que tiene 20 empresas muchos empleados que trabaja muy duro ¿cuál lo atiende cuando llega al banco? entonces viene la frase ¿se tiene para hacer o se es para tener? si tengo para hacer ¿cómo hago para tener? o sea primero uno tiene que construir lo que tiene entonces primero tengo que ser soy algo en la vida para tener y cuando se tiene se es de lo contrario amigo mío no funciona el cuento piénsalo invito a todos los oyentes mañana a la escuela de la magia a partir de las 9 de la mañana en todas las sedes de Bogotá Cali Medellín consultas conmigo mañana a partir de la 1 de la tarde consultas con cielo Martínez en la ciudad de Medellín mañana también a por ahora como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos uff muchísisísimo la verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar entre el mundo de los sueños dulces sueños feliz noche nos vemos chao chau